Ricardo Baltodano, el grupo de excarcelados políticos, denunció este martes que estaba siendo asediado por una patrulla de agentes policiales en su casa de habitación. Se presentaron desde las 6 de la mañana y ubicaron una patrulla que ahí está todavía permanente, ubicaron tres conos precisamente frente al lado de mi casa en una calle donde hay muy poca y pobre circulación vehicular. Con esto sumamos 203 días de acoso desde el momento en que salí liberado de las ergástulas de la 300 el 11 de junio del 2018. Son 203 días en que no lo dejan trabajar en paz a uno, en que no dejan que uno desarrolle su actividad normal. Y esto afecta por supuesto la psicología de uno y la vida económica natural y normal, el desempeño laboral de las formas que uno ha encontrado para poder sobrevivir a esta situación anómala en que la mayoría de los excarcelados nos encontramos. Baltodano afirma que el gobierno trata de impedir los avances organizativos con dichos asedios. Este acoso de la policía, pues, ¿a qué se deberá? Bueno, podrían preguntarse algunos, pues realmente este acoso responde a un deseo enfermizo de control total y totalitario, valga la redundancia, de la ciudadanía nicaragüense. Impulsar una situación de miedo generalizado que evite, pues, que la gente en algún momento vuelva a rebelarse en este contexto de elecciones, porque estamos en un año electoral del que no podemos, trata de impedir los avances organizativos, tanto de la coalición nacional como del resto de organizaciones que trabajamos, pues, por hacer uso de nuestros derechos constitucionales a la libertad de pensamiento, de la libertad de organización y la libertad de movilización. Por ello, pues, repudiamos y repudio una vez más el hostigamiento, pues, de que soy víctima. Debe el gobierno liberar a todos los presos políticos y cesar la represión.